Alan Mendoza, y el balón arriba y la media vuelta, golazo, golazo. No lo habíamos mencionado en todo el segundo tiempo y mira la primera. Ya tengo butaca, correcto, Gallardo saca disparo, golazo. Aquí el proponer, el empujar era situación. Y mete el centro, Brito remata, y ya está, golazo. ¿Qué le dicen así? ¿Qué gran remate? Qué gran remate. Ahí está tocando para Mendoza, que mete el centro, el remate, golazo. Son esas diagonales impresionantes, son importantes. Fuerte para marcar un penal. Yo también estoy de acuerdo con eso, Castillo, golazo. Es letal, porque no hay central que pueda salir a taparlo. Primero le da al apoyo Van Ranking, Barrera la intenta, mete el centro, el remate, golazo. Tienes que ser un crack para definir de la manera que dice Castillo. De la cancha, era penal. Van Ranking en el centro, solo Castillo, golazo, golazo, golazo. Control, espera el movimiento de Nico Castillo. El chileno prepara, punta, cruza y venza. Llama Castillo por el centro, Castillo, recupera, bien de tiro, golazo. Vivo espera el movimiento de Nico Castillo. Este hace un control, el tiro era fácil. A cuántos manda el conejo, 5 la barrera, viene el tiro. Bueno, yo creo que este jugador es importantísimo para el rendimiento de Pumas. Qué golazo, la pelota baja. Buscan al avión, Calderón sigue el avión. Y o se la quedó, diagonal, Formica, el remate, golazo. Sin querer, queriendo, Quiquín le puso un bombón a Castillo. Se sigue moviendo ese poste, Guerrón, el servicio. Nico, la prende Nico, golazo. Hombre, Guerrón, que desborda, viene de fondo, servicio. Y el eslatan Castillo con Nico Castillo de pierna derecha. Allá va Nico, se encarrera, saca disparo, golazo. Fuerte y aprovecha de los pocos desbordes que ha tenido el equipo universitario por los costados. Es el chavo de Braulio, Brian Figueroa, que se atreve a ir al mano a mano. Y Boca, al querer dar, viene Nico, le va a pegar, le va a pegar. Cañonazo. Con golazo del chileno. Qué gola importante. Esa si la mete es golazo. Si la mete, fírmala, 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 fírmala. Con... Primero la deja pasar él, la finta del goleador Castillo, para que después Alustiza continúe. Tratando de empezar a tejer alguna oportunidad, viene el servicio para Nico Castillo, que controla el disparo con derecho y el gol. Mauricio Braulio, esto se sentía peligroso. Y ya lo decíamos, con Nico Castillo en la cancha, Pumas es contundente. La recepción... Ahí está Nico, ojo verde, pierna derecha, le va a pegar así. Ya lo conoce a Toceli. A dos metros de la raya lateral por izquierda, viene el servicio por alto. Cabezazo. ¡Gol! Un cabezazo implacable. Cómo se yergue, cómo se levanta. El mexicano lo ha hecho de buena manera. Devuelven a Nico, Nico Castillo. Queda la pelota, el remonte, Nico. ¡Gol! La zona defensiva, la aprovecha muy bien otra vez Nico Castillo en una muy buena jugada, una triangulación perfecta. La tiene para definir, el gran achique de cosas le queda. Aquí está Castillo, Castillo en fila, respira, Castillo tira, ¡Gol! Comenzó bien, Puebla se fue afiatando, y ojo con el Nico. Ahí está Nico, 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 Nico. ¡Gol! Parece que la pelota viene ahí en el centro, está Marcelo Díaz, no está fuera del juego. Y... Parece que tiene nuevo servicio, prefiere el acompañamiento, lo dejó para Nico, tiro. ¡Gol! Se la da Gallardo, y sí, le rebota a Cavalini. Pendo para Dinamita, que la baja elegante, Nico lo tiene pero firmar, Nico. Y ya, decíamos, tal vez se dedique a entretener la pelota Puma, no, no fue así. Esto puede ser para Pumas, el Chavo Lustiza devuelve, pelota larga, larga la tiene, Nico. ¡Gol! 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 Que no perdona, disparo cruzado, vence a Llora Tarrosco. Dos a cero Pumas, Pumas sueña con la... Nico, Nico, Nico con el tiro. ¡Gol de la Puma! Acá está el seleccionado nacional mexicano, Jesús. Saca centro, la pelota que viaja, aquí está, ¡sí, señor! ¡El primero de Pumas! ¡Número del partido! Sí, la verdad es que el equipo universitario trabaja bien esta jugada por el sector izquierdo, con Jesús Gallardo.